El Zulia Fútbol Club hizo historia en la Copa Libertadores al obtener su primera victoria en la competición de clubes más importante de América, venciendo 1 a 0 al Nacional de Uruguay en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. En la primera media hora de compromiso, Jefferson Zavarino anotó el gol de la diferencia tras una excepcional habilitación de Juan Arango. Con esta victoria, los dirigidos por Daniel Farías suman sus primeros tres puntos en la competición para quedar provisionalmente segundos del grupo 7. El siguiente escollo del equipo petrolero será ante Lanús de Argentina el 18 de abril en el Estadio Ciudad de Lanús. Por su parte, el venezolano Alejandro Guerra también tuvo actividad copera en el grupo 5 con el Palmeiras brasileño que derrotó 1 a 0 al Wilsterman de Bolivia con gol del colombiano Jerry Mina en el tiempo añadido. El Lobo fue titular y salió en la fracción 74 sustituido por Ronald Guedes. Desde nuestra plataforma multimedia, Carlos Eloy Escalona, Sport Minuto.